Venir, diga conmigo, escuchar pecador Ahora le toca lo que está diciendo Que te llame al Señor, que te llame al Señor Ahora ven pecador Una vez más diciendo Que te llame al Señor, que te llame al Señor Ahora ven pecador Cantamos con gozo, un aplauso a Jesús Dame un poquito el volumen del piano, Pastor Romeo Perdón, Pastor Vamos cantando conmigo, Iglesia Ahí estamos, Pastor, vamos Vamos, Iglesia, aplaudiendo a Cristo Jesús Cante conmigo Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Escuchar pecador Que te llame al Señor, que te llame al Señor Ahora ven pecador, que glorioso será, cuando venga el Señor Al entrar por las puertas Al entrar por las puertas y aquellas mansiones que no se aprecer Al entrar por las puertas y aquellas mansiones que no se aprecer Al entrar por las puertas y aquellas mansiones que no se aprecer No dudes, pecador Que Dios perdonará En la cruz enlavado Serán los pecados Que más vil, pecador En la cruz enlavado Serán los pecados Que más vil, pecador Oh, qué triste creerás Para el mundo traidor Cuando veo en el día Con fuego ardiente En la cruz 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 A Cristo Jesús, hermanos Amén 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 Gracias.